Bueno Víctor, qué bueno lo de Honda, se sigue trabajando, se sigue innovando, se sigue creciendo. ¿Cómo estamos hoy en la Argentina y cómo estamos en la competición? Bueno, buenos días primero. Sinceramente bien, con mucha actividad. Hace un par de meses que venimos corriendo en el buen sentido. Tuvimos el Salón Moto 2023, después de cinco años, donde presentamos la CB300F, un nuevo modelo que ya tuvo una muy buena recepción en el mercado. Estamos en vistas de presentar un nuevo modelo en autos también, que va a ser, que pueda asegurar, un gran impacto también. Y con la actividad de la competición. Hoy se nos juntan las actividades del equipo de TC2000, de Roberto Valle, y del equipo de Gregorio Racing en el Superbike. O sea que estamos más juntos en todo eso. Y como vos decís, con muchas novedades de acá. Hace 10 años, yo diría que vamos a tener entre una cosa y la otra un año con muchas novedades, mucho lanzamiento, tanto en autos como en autos. Qué bueno esto de consolidarse, ¿no? Y más en un momento de la Argentina, donde la innovación crece, pero también hace falta el poder adquisitivo. Qué bueno lo de ustedes en este momento. Sí, hay un mercado demandante, tanto en autos como en motos. Entonces, quizás nos gustaría tener otras condiciones más claras y más normales de importación y de pago al exterior para poder brindarle a la gente todo lo que onda tiene para brindar. Hoy estamos un poco limitados con eso, pero seguimos trabajando, tratando de responder a la gran demanda que hay en los mercados. ¿Cómo viene esa alianza con TC2000 y, por supuesto, con el equipo de Ciavattari, con Roberto Valle para 2024? ¿Le hace comenzó a hablar o todavía no? Bueno, a ver, de eso ya empezamos a hablar a principios de año, porque es un proyecto a largo plazo. No te olvides que también estamos con YPF acá. Sí, sí, sí. Y es, como te decía, es un proyecto con YPF a largo plazo que al involucrar al equipo de Roberto Valle también lo hablamos en esos términos. Así que hoy estamos con la actualidad de TC2000, con los Onda Civic. Se viene hablando de incorporar la SUV, nosotros ya estamos dentro de ese proyecto trabajando con la idea de incorporar algunos de los modelos nuevos que te mencioné de autos. Así que muy bien, Roberto trabajando muy seriamente, muy profesionalmente y con mucho esfuerzo para poner a la marca lo más alto posible. Bueno, y esperemos que hoy sea el caso de este fin de semana. ¿Cuál sería ese modelo, Víctor? ¿Qué es? Vos sos un tipo que conoces mucho de esto. Seguramente hablar con Ceabattari, que él te da los consejos técnicos que puede tener, pero ¿qué auto sería de Onda? Sí, habría que ver, no termino con lo que son los lineamientos técnicos que defina la categoría. Pero sin duda vamos a estar entre HRV y ZRV. Qué bueno, qué bueno eso. Es un modelo nuevo que vamos a tener en este año, que te decía. Y hay que esperar toda la expectativa de lo que tiene que ver la competición. Sí, a ver, yo creo que el hecho de traer la SUV va a generar mucha expectativa. Nos parece una buena iniciativa. Esperamos que se pueda completar en los plazos en los que se viene hablando. Todo depende del camino, del contexto del país. Pero obviamente, Onda sigue acompañando a TSE 2000 junto al PF. Y contamos con una estructura y el trabajo de Roberto, que sabemos que en ese sentido, nos va a dar el trabajo. Recién me mostraba a Levi, el nuevo motor, el trabajo que están haciendo con Berta. Realmente un lujo de verdad, ¿eh? Sí, sí, también. O sea, se vienen muchas cosas que se están trabajando a pesar de todo. Por eso es importante rescatar el trabajo de la categoría de los Levi también. En el sentido de posicionar a TSE 2000 donde estuvo históricamente donde tiene que estar. La incorporación de ese motor, volver a tener el ruido a autos de carrera va a ser muy bueno. Con lo mejor para lo que viene, darle para adelante con Onda. Gracias. Éxitos de aquí a lo que viene el fin de año. Ya sabés lo que es ganar con el equipo. Así que esperad otra victoria seguramente. Sí, sin duda. Todos trabajamos para eso, para hacerlo mejor para la marca. Para las dos marcas involucradas, Onda y PF. Para la categoría y para que todo sea mejor. Porque esto genera mucho trabajo, mucho comienzo. También lo involucra a ustedes que hacen un gran trabajo. Así que bueno, gracias por todo eso.